El ex presidente Rodríguez Zapatero dijo que Venezuela tiene un papel importante en la renuncia definitiva a la violencia por parte del ELN. ¿Qué podemos decir? No hay palabras para explicar esto. Zapatero, uno de los socios de toda la estructura política nacional con respecto a la oposición, y al gobierno, debemos recordar que quien trae Zapatero al país como negociador fue Leopoldo después de la inscripción de su partido en la Internación Socialista. Entonces eso es lo que la gente no termina de aprender ni de entender. Cuando no se entiende el proceso ideológico no se entiende absolutamente nada. Otra vez, fíjate cómo dice Reuters. Reuters publica con respecto a lo sucedido en la OEA y aclara los partidos, los países donde hay partidos de izquierda en el gobierno rechazan la presencia de la comisión del guiado en la comisión de Guaidó en la OEA. Fíjate que es Reuters y coloca los gobiernos de izquierda. Pero mi país, la estructura política académica de mi país te va a decir que el problema no es ideológico. No, no. Es más, cuando yo intenté dialogar con algunos y hablar del foro de Sao Pablo, ¿qué te dicen? Ah, ves conspiraciones en todos lados, así no se puede hablar. ¿Cómo que no veo conspiración en todos lados? Es dos más dos. Y lo peor es que no hay... Cada vez que alguien te dice, ¿dónde está...? Yo una vez a un venerable pendejo que me dice a su cojo y me dice, yo estoy hablando sobre el foro de Sao Pablo y me habla de vez conspiraciones y le dije, dime dónde está la conspiración. Y entonces le muestro las publicaciones, dime dónde está la conspiración. Mira aquí, mira los discursos. Mira aquí al asesor principal de Lula recibiendo a las personas para el foro de Sao Pablo. Mira, ¿tú no sabes que Alí Rodríguez Araque fue el primer director de la revista del foro de Sao Pablo? No lo sabes, ¿no? ¿No sabes que Marulanda mandó mensajes específicos de felicitaciones a través del foro de Sao Pablo cuando Chávez llegó a Miraflores? No lo sabes, ¿verdad? Entonces hazme el favor de silencio, imbécil. Y esas son una serie de cosas que hay que aprender a decir y señalar a la gente. Cállate, cállate y no estorbes, porque eso ha hecho muchísimo daño. Pero equiparar, igualar, tener que soportar a alguien diciendo una pendejada cuando tú estás diciendo un hecho claro, que es un hecho fáctico, que es una realidad, y tener que aguantar la pendejada del otro, eso ha hecho muchísimo daño porque ha banalizado la realidad. La verdad se desvanece en la estupidez de los demás. La verdad es una. Hay que aclararla, hay que dejarla clara, sentida, posicionada. El socialismo hace daño, el foro de Sao Pablo no existe, es la unión de la izquierda con el narcotráfico, son gobiernos en distintos países, tomaron a Venezuela y usaron de Caja Chica para un proceso de destrucción que cubre toda Iberoamérica y ha penetrado la América estadounidense. Es un proceso que tiene conexiones tan increíblemente absurdas, que volvemos a recordar, cuando ganó hace ya unos años en Nepal un partido, el partido se calificaba que se sentía involucrado ideológicamente, identificado ideológicamente con Sendero Luminoso, la agrupación más criminal de la guerrilla latinoamericana en Perú. Y eso es socialismo, es un solo hilo conductor. Si usted no lo entiende, si usted no puede comprender que el problema es ideológico, si quiere banalizar todo eso como un proceso de conspiración, cállate, no es un imbécil porque los hechos están ahí. ¿Cómo podemos pensar entonces que Maduro le mandó un mensaje de cumpleaños a Putin? ¿A Putin? Porque cumplía 70 años el 7 de octubre. Por favor. Bueno, mal hubiese quedado que no lo hiciese. Hay que ser sinceros en el sentido. Sí, sí, sí. Porque la relación del chavismo con el gobierno de Putin es impresionante desde los inicios del chavismo, y no es novedad. Ahora, doctor... Gracias por ver el video.